He matado derecho al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer el día Tenían las tripas de fuera y un perro se las comía Y unos momentos después llegaba la policía Con la banda sinaloesa los dronas sepultar Y dos madrecitas lloran sin poderse consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido y les digo en mi cantar Que las malas compañías nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido no se les vaya a olvidar He estado de Michoacán ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Porque le mató a Pedro En su rancho el potrerillo Porque se metió a la milpa Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Porque sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Y los dos días después Diosito se la llevó